Seguimos en You No Te Pierdas Nada, cuando te has olvidado de descongelar el tupper y acabas de inventar el helado de lentejas de Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de un colaborador que tiene nombre de Condado Californiano. Hablo de Ventura. Gracias. Todos pensamos en eso al oír Ventura. El Condado Californiano. El Condado Californiano, claro. No le veo con los mismos ojos hoy a Ventura. ¿Verdad? Porque siempre me parece como un chaval entrañable y majete. Y hoy me causa cierto rechazo. Ah, te refieres a lo de… Y le veo un poco como pinta de psicópato. Ya, ya, ya. Es que claro. Lo ves como… ¿Por qué pasa eso? No, Ventura. Lo ves como si hubiese estado intentando establecer un vínculo con alguien. A mí me decepciono. Pero os fijáis que… Y ese alguien no haya correspondido. Pero ¿por qué? ¿Sabes? Como si no lo supiera. A lo mejor fuiste demasiado sutil. Ventura. A lo mejor te hubieran incidido más. Vamos a poner al user en el contexto. Ayer vino María Escote a programa. Hizo una entrevista estupenda y después entró Ventura a leerle las cartas y ya está. Hasta ahí todo bien. Ya está ahí todo parecido. Yo vi una complicidad ahí. Y en la lectura de cartas, curiosamente, no salió una carta que dijese… Un loco aparecerá en tu vida. No. No salió, pero es que después, como siempre, aquí en las redes de Podafone You, en nuestro Instagram, ponemos pequeñas capturas y trozos de vídeos del programa. Y esta es la captura de la foto con María Escote. Parecen cuatro personas normales y un muñeco. Bueno, porque no sale Ventura. Porque resulta que Ventura hizo un comentario. Hizo un comentario en la foto. Es que yo vi que se lo pasó muy bien con María. O 62. Ventura ha hecho 62 comentarios idénticos a lo largo de las últimas 24 horas que pone esto. Voy a poner la voz más normal que se me ocurre, ¿vale? María, me has caído muy bien. Un saludo. 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 Esto yo no lo he hecho. Me has caído muy bien. Un saludo. María, me has caído muy bien. Un saludo. María, me has caído muy bien. Un saludo. María. 62. Me has caído muy bien. Yo es que quise demostrar. Ni un mísero like, ni una mísera respuesta. No, lo que seguramente tendrá es una orden de alejamiento. Me has caído muy bien. Un saludo. Un saludo. Pero habéis visto que ninguno de todos esos comentarios tiene una falta de ortografía. Eso es verdad. Eso te lo concedo. Punto muy a favor. Pero Ventura, no puedes decir que no has sido tú porque Ventugo, que es tu nombre de Instagram y tu foto. Ni medio miedo. Esto no es una manipulación. Podéis entrar en el Instagram de Vodafone You y podéis ver que lleva 24 horas acosando a María Escote. Yo le quiero decir a María Escote que si, por favor, me puede contestar aunque sea a uno. A un comentario. El que ya quiera, ¿no? El que elija uno. De los 62. Joder, macho. Para una vez que intento ser cordial, que vea una complicidad con un invitado que no me pasa muchas veces, digo, voy a decirle que me ha caído bien para que diga que majo. Entonces, si está muy bien que le hagas un comentario, que se lo digas una vez, pero tú te das cuenta de que ella está etiquetada en esta foto y ahora mismo no quiere volver al You ni a 50 metros. Si no te responde al minuto, no insiste. Es como, claro, yo le mando 62 mensajes y ella solo uno, una orden de alejamiento. O sea, tenéis que familiarizarte con un término que se llama el ghosting. Y empezar a hacerle caso. Es el ghosting más grande que se ha hecho nunca. Es el mayor ghosting que sea de la historia. Joder, pero ya hablando en serio, ¿qué movida que…? Que, a ver, yo voy a pensar, porque te tengo aprecio, que hubo ahí un error informático… Informático. … y tú solo dejaste un comentario y se fue como duplicando, triplicando… Puedes pensar eso. Voy a pensar eso. Instagram te ha convertido en un pervertido. Voy a apostar por ahí. Más que nada porque… Es que te deja como un puto loco. Ese puto error informático. O sea, la movida es que esto no puede pasar a cualquiera. Quiero decir, porque ha pasado aquí, en el programa… Menos mal que he venido, voy a aclararlo. … entre conocidos… Pero es que, no sé, imagínate que hubieras tenido una cita… Uf… Y de… Oye, pues a ver si nos vemos otro día. Y al llegar a casa… Me has caído, voy a ir un saludo. Sí, sí. ¿Sabes? Y es arroba policía, tío. Es como… Y claro, ahora yo ya no puedo hacer nada. Y tú, no. Es el… Un falla de Instagram. Claro, puedo poner… Perdona, soy el logaritmo de Instagram. Y que se repita muchísimas veces otra vez. 62 veces. Perdona, es culpa de Instagram. Perdona, es culpa de Instagram, ¿no? O sea… Buena aventura, tú traías… O sea, aparte de… Aparte de una tara muy fuerte, traes un reportaje, ¿no? Sí, ¿sabes sobre qué es? No tengo miedo. Sobre el amor. Bueno, a ver, lo que tú llamas amor. Es que a ver por dónde sale. Claro, cada persona ve el amor de una manera. Ya. Entonces, yo he salido a hablar sobre San Valentín, que ya creo que la gente se tiene que ir preparando. Bueno… Porque a veces te pilla el toro, ¿sabes? No has traído 62 reportajes, ¿no? Solo has traído uno. Solo has traído un reportaje. Venga, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Hola, muy buenas. Ya estamos a principios de febrero y es hora de que nos preparemos para San Valentín, que luego nos encontramos solo como todos los años. Algo que ya nunca me va a pasar a mí porque tengo el 5G, ¡vamos! Hola, chicos, ¿os puedo hacer un par de preguntitas? Sí, a Lorenzo. A Lorenzo, a Lorenzo. Estoy haciendo un reportaje sobre el amor. Madre mía, hostia. Qué hijos de puta. Estamos haciendo un reportaje sobre San Valentín. No somos pareja. No somos pareja. No, yo no he dicho nada. No os estoy diciendo nada. ¿Eres celoso? ¿Eres celoso? Yo, qué va. Lorenzo no es celoso. ¿Tú qué opinas? Sin celos no hay pegamento y sin pegamento no pega nada. Tía, Lorenzo, ahí te ha dado. Te he sentido a lo mejor una tensión. Depende de las preguntitas, quizás. Voy con la primera pregunta. Ahora siento tensión yo, ¿eh? Vosotros tenéis amor de vuestra vida. ¿La habéis encontrado? Eh… Fuck, fuck, fuck. Sabía que no era esa pregunta. Lo siento, perdonad, perdonad. ¿Lo vais a celebrar vosotros? Sí, con la novia de la gente. ¿Tú no tienes amor de tu vida? No, no. A mí me gustan todas. Mejor coro hacen un montón de grandes. ¿Y cuál sería la cita perfecta? Pues es que me da miedo preguntarle ya. ¿Cuál es la cita perfecta para ti? Pone el hotel, que no estoy con tres o cuatro. Yo eso lo llamo comida familiar. La dulcea se llama orgía. Nada dura para siempre, tío. Tú, si te echas una pared, le miras ya por la mañana diciendo ¿cuánto vas a durar? Poco, poco. No, yo digo te voy a querer hasta que se acabe. ¿Has encontrado amor de tu vida? Yo soy de amor incondicional, el de madre, abuela. Esto solo te está dando lecciones. Yo aquí vengo a aprender. La gente es que hoy en día no está preparada para el amor, tío. Que es algo bastante difícil. Están las oposiciones y luego la gente que se prepara para el amor. ¿Cómo sería para ti el amor de tu vida? Pues aún ni lo sé, fíjate lo que te digo. Le gustan las francesas. A ver, he vuelto ahora mismo de Erasmus de Francia. En el Erasmus hay mucho amor. Hay mucho amor, hay mucho amor. Amor, vendo, que pa' mí no tengo. Eso lo decía mucho mi abuela, ¿eh? ¿Cómo sería la persona que arrastras a San Valencia? Con barba, morenos y que no se callen como yo. ¿Cómo sería para ti la mujer que llevarías a San Valentín? ¿Alguien callada o no? No, no, movidita, movidita. Me gustan las chicas tranquilas. ¿Estás aprovechando esta entrevista para tirarle fichas? No, 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 no. Otra vez incómodo, no, no, no. Ninguno vais a celebrar San Valentín. De aquí al 14 nos quedan unos días. Hay que ir preparándose ya para San Valentín. Porque es que hay gente que lo deja para última hora y al final te acabas solo. Me estoy agobiando. Tú ahora mismo vas a tirar de agenda y vas a poner hola a mucha gente. Pues puedo empezando ya, sí, sí. Voy a ir empezando. Una opción. ¿Qué es lo que más le gusta de su pareja? Bueno. A ver si le voy a meter en un compromiso ahora, eh, perdone. Pues es la compañía. Entonces no vais a celebrar San Valentín ni vais a comer los dos ni nada. Ah, no, eso no lo hace. Comeréis. Hombre, sí, comemos, pero todos los días quiso yo muy bien. Es lo mejor que tiene. No. No, pero vamos, es como dice usted que no. ¿Cómo es para ti una cita perfecta? Yo solo, solo con una mujer. Entender un par de velitas. No, soy muy romántico. No es látigo. Es más de Semana Santa, más que de San Valentín. ¿Y habéis encendido alguna velita? ¿Os habéis bañado en la bañera juntos? No tenemos bañera. Vaya. Si tuvieras, sí que las encendería. Pues nada, eso es todo, chicos. Me alegra vuestro amor. Y es que sin bañera, ¿cómo vas a celebrar San Valentín? ¿Entonces vais a celebrar San Valentín? No. ¿Has esperado a que lo dijese ella primero? No, no, no. No, 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 vale, vale, vale. San Valentín es everyday. ¿Creéis que tenéis una cita cada día? Es una continua. Os habéis dicho hoy, te quiero. Por supuesto. Lo podéis decir delante de la cámara. Os queremos. Yo también os quiero, joder. ¿Vosotros no creéis en el amor? No. Nosotros no creemos en el amor. Pues nada, sois el Grinch de San Valentín. Ahora me voy incluso un poco asustado de esta entrevista a preguntarle a otra gente, ¿vale? Yo solo os deseo, Lorenzo, que encuentres el amor de tu vida. Veremos a ver. Ojalá sea francesa. ¿Tú sabes francés? Yo como mucho para desenvolverlo en el supermercado, ¿eh? Te deseo que encuentres a una cajera de supermercado con la que tengas muchísimos hijos, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues que vaya bien, chicos. Ahí va Lorenzo y sus equitos a buscar el amor. A buscar el amor. You no te pierdas nada. Qué bonito, Reporventura. Es verdad que el amor está en todas partes, menos en las cuentas sociales de María Escote, ¿vale? Adiós. Y si esto os ha parecido velocidad, lo vais a flipar con el 5G de Vodafone, porque eso sí que es ir rápido y lo demás, tontería. Solo tenéis que entrar en VodafoneU.es y pilláis el 5G. Deja en paz a María Escote. Gracias, Ventura. Gracias. 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 Gracias.